Música Creo que es la explotación fútbolística de Fernando Torres, o sea, este próximo mundial puede ser. Yo no lo puedo añadir un día a más de los equipos, el equipo de Avión, seguro que con el sueldo de todos los equipos, que tienen un campeonato y eso, bueno, con todos los pasos. ¿Qué rivales ves como favoritas? Brasil está ahí, pero bueno, la selección... Sí, Kenneth, estoy con Fernando Torres. Estoy en directo con él. Sí, estoy en directo con él. Hablamos del horno, pues prácticamente el jugador del horno ha sido descartado, iba a venir Pernia, que ya está sobrevolando el Atlántico para llegar a Madrid y de ahí a Valencia, y bueno, sería uno de los integrantes de la partida para el Mundial de Alemania. Pero tenemos en directo desde el hotel de la concentración de la selección española, al hombre gol de la selección, a Fernando Torres, en directo ya en sintonía. A ver, Fernando, bienvenido ahí en el viernes deporte, ¿cómo te va? Muy bien, hombre, buenos días. ¿Qué hay que hacer de verlo con nosotros? Bueno, se viene el mundial, ¿cómo se está manejando la ansiedad de parte de esta selección española? ¿Qué sabes? Tiene que cumplir con una buena también. Bueno, pues ya me he dado muchas ganas, como como todas las selecciones, y deseando que llegue ya ese primer partido. Ahora los días de preparación se hacen largos, hacen pesados, porque las ganas de que empiece ya son muchas. ¿Cómo ha sido la preparación del equipo hasta ahora? ¿El equipo estadounidense está con el John? Bueno, no, el equipo está muy convencido de nuestras posibilidades, y sabiendo que en un mundial todos los partidos son difíciles, y que hubo muchas selecciones que dan la sorpresa, y nosotros queremos ser una de esas selecciones, ¿no? Siempre se espera mucho nosotros, y pocas veces respondemos a las expectativas, pero están convencidos de que este año es el año que se la excepciona. Sí, es una táctica un poco arriesgada, muy valiente, y bueno, hay jugadores para jugar de esa forma, y hay mucha calidad en el equipo para todos los jugadores solo dentro de los centrocampistas, y ese doble entre uno viene bien, ¿no? Que le desea jugar al ataque, para nosotros es fenomenal. Sí, Kenneth, un segundo. Este Mundial yo creo que va a ser la explotación futbolística de Fernando Torres, en palabras de él. ¿Quién es el señor Fernando? ¿Alguno de los equipos que se tiene el grupo que usted considera que se llama peligroso? Bueno, a priori Ucrania es más peligroso, pero hemos visto a Túnez, este jugador de clasificación, y creo que es un equipo muy fuerte, que va a ser la certeza del campeonato. Fernando, en los últimos años no le he ido muy bien a la selección española. ¿Este año usted cree que será un año que se le pueda hacer suyo que tiene que hacer? Bueno, esperamos que sí, todos tenemos la cabeza puesta en que este va a ser nuestro Mundial, y ya le digo, lo importante es ir paso a paso y no acusar la pasión de ser juguitos con los años, que están en los mejores favoritos, así que tenemos esa tranquilidad. Fernando, finalmente, que le denía a toda la gente va a pasar a eseiji. Hay muchos que esperan lo que pasa. Una buena actuación de la velocidad, podría apoyó la necesidad de además. Bueno, decirles que todos creemos que este va a ser nuestro Mundial, y que con paciencia y con tranquilidad se puede llevar a ser todo bien, así que esperamos el apoyo de la gente. Le deseamos, Kenneth, desde el hotel de cuantinitación de la selección española, cuantil general, la máxima felicidad y el mayor triunfo a Fernando Torres en el próximo mundial de Alemania. No, pero ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo. Y Esperradio para todos los Estados Unidos de Norteamérica. Don Luis Aragonés, un histórico, un emblemático del fútbol español en directo en la sincronía de Y Esperradio. Don Luis, bienvenido, como elevado, saludamos desde los Estados Unidos, a través de todas las comunicadas asignadas, hay espías en España, ¿cómo estamos? Muy bien, bien hallado, muy bien, haciendo el trabajo que le compete a uno, ¿no? Bueno Luis, ¿cómo está principalmente e iniciante en las elecciones? ¿Cómo están seleccionados? Pues yo, igual que habrá muchas cosas y que esta vez pretende tener la mejor actuación en la historia de la mundial. Bueno, estamos trabajando para que, así sea, un seleccionador y un equipo deben ir convencidos de ganar cualquier partido. Luego puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, don Luis, la historia indica que España siempre llega con una selección muy prometedora para hacer partidos importantes para destacar con la Copa del Mundo, pero se ha quedado muy duro y para este Alemania 2006, ¿se puede cambiar justamente ello? Históricamente es como se dice, entonces no podemos hablar de favoritismo ni de que seamos favoritos, pero sí que dentro de nuestro pensamiento y de nuestro quehacer está la posibilidad de querer ganar y de soñar para ganar un campeonato y que por vez primera lleguemos lo más lejos posible. Y de todos los argentinos y de todos los brasileños y de todos los norteamericanos, de todos, el mundial es de todos. Ahora, don Luis, ¿cómo se maneja, hablando ya un fútbol en el fútbol, cómo se manejan todas las actividades cotidianas en el fútbol, o cómo se maneja, Ahora, yo ya te veo la cabeza regresa muy cerca, ya te vién el fútbol, y pues exista el compromiso independientemente de 했os eran los�üş мира, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Sí, un gran evento de esa categoría se siente, lo que pasa es que uno debe de estar preparado para sentirle lo menos posible. Toda noticia o todo lo que se diga, si no depende de ti, te debe durar 10 segundos, luego tener la conciencia tranquila, tratar de poner a los mejores que consideres que es así y luego convencerles de que pueden ganar si estamos al 100%. En principio, todo equipo debe creer que va a ganar, luego después vamos a ir, cuando empiece el Mundial vamos a ir partido tras partido. El primero es Ucran, tiene una dificultad terrible, el segundo, el tercero, el tercero, y así sucesivamente. Con relación a las últimas novedades que se han presentado desde el exterior del español, ya sabemos lo que ha pasado con Asi Ardedor, que se tuvo que retirar de la concentración por motivos de salud, de lesión, y la llegada de Mariano Bernier, ¿en qué puede cambiar la posición con este jugador con relación precisamente a Asi Ardedor? ¿Qué daría para España? Cambia muy poco, los dos jugadores son dos jugadores de largo recorrido, donde atacan bien, los dos tienen algún problemita en defensa, y son muy parecidos, por eso cambiamos uno por otro, porque nada más que no nos podíamos quedar con un lateral izquierdo, que era Antonio López, que es de parecidas características, porque nuestra forma de jugar, tenemos que tener laterales largos que puedan aprovecharla. Quizá Luis, en el lanzamiento de faltas, que es un especialista perria, ¿no? Antonio López también, hizo dos goles, perria alguno más, pero tenemos gente que puede tirar faltas bien, hay bastante. Adelante Estados Unidos. Luis, aprovechando todo al máximo, ahora que usted ha tenido la diferencia, que es bien el portero de Dios, hombre, y usted va a jugar 4-3-3, o sea, la idea es jugar con tres delanteros, que es muy arriesgado para mutualizarlo. Sí, hablábamos de que para jugar a Asi, los tres delanteros tienen que trabajar. Bueno, pues en eso están, lo vamos cogiendo. Lo que pasa es que también tenemos una variante, que puede ser 4-4-2, puede ser 4-2-3-1, pero normalmente estamos trabajando en la metodología sobre un sistema de 4-3-3. Sí, Kenneth, ha tenido el gesto y la gentileza de estar en la sintonía inconfundible de Yespen Radio, el seleccionador Luis Aragonés para todos los Estados Unidos, y desde el hotel de concentración, auténtico cuartel general de la selección española. Gracias, Luis. ¿Algún deseo? No, nada más. Bien hallados, que os vaya bien y con tranquilidad. Igualmente, suerte. Muchas gracias, Luis. Nada, adiós. Las 12 y 20. Tenemos en directo a Antonio López, el lateral izquierdo de la selección española. Bueno, esto tiene que ser el mundial de la selección española, ¿no? Sí, esto tiene que ser, pero tenemos que ser autos, estar tranquilos y no nos hablar cuando nos albolo de lo que nos debería. Bueno, ¿a cuál selección ves como más favorita? Bueno, ahorita siempre va a estar las autoridades, siempre, ¿no? España, Italia, Brasil, Argentina, Francia, pero creo que nosotros tenemos que estar muy bien. ¿Para qué confío en ti? Antonio, entonces, a fin, en el mundial. Gracias. ¿Tú tienes las palabras? Estamos a ver que hay más de otro lado, máquinas. Estamos a ver que hay más de otro lado. Siempre es la pregunta para nosotros. ¿Tú tienes que hacer las cosas? ¡Tú tienes que hacer las cosas bien, si no las ofrecemos bien o no las vamos a mover. Gracias. 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 Gracias.